¿Qué es el dulce artesanal? Es una gran variedad de sabores, conozcamos cómo los elaboran. Pues siempre se necesita un poquito de cada cosita, tanto más como la que estamos meñando, como la que les mencionaba, así, así, en este estilo, así. Bueno, hay diferentes claves de dulce, pero en este momento pues estamos haciendo la conserva de coco con dulce de panela, es sencillo. Al revisar la historia de Santo Domingo, encontramos que fue fundada en el siglo XVIII. Pero para hablarnos del pasado de este pueblo vivo, ¿quién mejor que Don Pedro, conocido como el Glauco del Campo? Don Pedro, cuéntenos acerca de la historia de Santo Domingo. Bueno, este pueblo era un pueblo muy humilde. En aquel tiempo había casas únicamente de adobe, casitas de bahareque. Durante el día, puedes disfrutar de la amabilidad de su gente. Le hacemos una invitación a todos los extranjeros que vengan, los hermanos lejanos, vean. Le hacemos una invitación hoy para la Navidad, que vengan a pasear. Aquí se revientan cuestes, todo, verdad. Queremos que todo aquí el barrio Santo Domingo, el barrio El Calvario, que invitamos al turismo para que vayan a comer conserva de tonto. Pues invitamos a todos los latinos que vengan a este municipio muy bonito, a que vengan a conocer nuestros dulces, que son un patrimonio de este municipio. Y por la noche, la diversión está asegurada en el restaurante El Caminante. Nos encontramos con Manuel Portillo, el representante del restaurante El Caminante. A ver, Don Manuel, ¿qué ofrece El Caminante para todos los turistas que visitan Santo Domingo? Bueno, aquí en El Caminante, pues nosotros les ofrecemos todo tipo de diversiones, como música en vivo. Traemos en fechas programadas grupos artísticos como nacionales e internacionales, tal como tenemos nuestras piscinas también, para que se vengan a disfrutar en familia. Gracias, que invitamos a toda esa linda gente que ande paseando, que nos visite y que conozca todo lo que Santo Domingo ofrece. Y si quieres descansar en un lugar confortable, lo puedes hacer en el Hotel Flower Inn, donde la atención es de primera. Aquí puedes encontrar muchas comunidades. Primeramente tenemos un servicio excelente. Tenemos habitaciones sencillas y dobles, también triple, con precios accesibles. En sus calles se ve reflejada la religiosidad de su pueblo en diferentes murales. Sus fiestas patronales son del 28 de julio al 4 de agosto, en honor a su santo patrono, Santo Domingo de Guzmán. ¿Y qué más les puedo decir si aquí encuentras dulces, dulces y más dulces? Luego de haber conocido Santo Domingo y haber endulzado nuestro paladar, les invitamos a que vengan en familia o con amigos a que disfruten de estos tradicionales dulces. Lili Méndez, para la Caravana de la Alegría, transmitido por Centroamérica TV. ¡Ah, qué sabroso ator, Xuco, el que nos trae la niña Catalina aquí a esta boca calle todos los días por la tarde!